Siento una nostalgia Y me da dolor Y hasta me da rabia Porque yo no pude detenerte Porque te marchaste Ahí matando mi vida Porque te marchaste Sin mi despedida Porque te marchaste Ahí matando mi vida Porque te marchaste Sin mi despedida Cada vez te miro Por la ventanita Me pongo a llorar De tristeza como un niño Es que tu cariño Lo perdí de vista Y ahora enloquecido Vivo pensando en ti En tu partida Porque te marchaste Ahí matando mi vida Porque te marchaste Sin mi despedida Porque te marchaste Ahí matando mi vida Porque te marchaste Sin mi despedida Y vuelve otra vez Porque te marchaste Ahí matando mi vida Porque te marchaste Sin mi despedida Porque te marchaste Ahí matando mi vida Porque te marchaste Sin mi despedida Y de nuevo La sonora Para los dedos Para los dedos Para los dedos Para los dedos Porque te marchaste Porque te marchaste Ahí matando mi vida Porque te marchaste Sin mi despedida ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!